¿Qué es Mensajeros ASAP? Mensajeros ASAP es una plataforma tecnológica que coloca a disposición de clientes una red de mensajeros. Los mensajeros llegan a recoger el envío en menos de una hora y el cliente le puede hacer seguimiento en tiempo real. Todo esto a través de nuestra plataforma y de nuestras aplicaciones móviles. Nosotros partimos del apoyo del Mintic a través del ViveLab, hicimos un tema de prototipado de validación. Fuimos creciendo con algunas validaciones de mercado y a raíz de este inicio empezamos a evolucionar como emprendimiento. A hoy tenemos una red de más de 550 mensajeros y contamos con presencia en Bogotá y Medellín. Esperamos cerrar el 2016 con presencia en el resto de ciudades principales. Indiebox realmente fue valioso, realmente pudimos tener unas relaciones tanto comerciales, pudimos entender que hay una realidad virtual fuera de las calles, podemos hacer nuevas entregas, nuevos envíos a través de ciertas plataformas tecnológicas, pudimos ser parte del proceso de entregas de Indiebox. ¿Qué sucedió? El primer día en el día de lanzamiento estábamos en nuestro stand a través de apps.com y ViveLab. Estábamos presentando la propuesta de nuestras aplicaciones. Paola se acercó y nos quedó mirando que quienes éramos mensajeros a SAP justo necesitaban solucionar un tema de entregas. Paola obviamente contó con nosotros, nos dijo que podíamos hacer parte de esto haciendo las entregas y hoy estamos haciendo entregas justamente del evento. Sientan su idea propia, sientan que pueden aportar en algo al mundo digital, que pueden aportar algo o contribuir a otras personas y háganlo con gusto. Creo que es lo más sensato cuando entramos en este camino de emprender. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.